Después de ver cómo hay miles de seres humanos desplazados, matados, invisibles, olvidados No puedo mirar mi dolor, guardo las lágrimas al verdadero lamento Seguro que hay alguien en quien puedas creer Cambiará tu suerte, cambiará tu suerte, cambiará Y sal a la ventana, déjate de tanto orgullo Perdona, vienen los tiempos Ahora suave primavera, visto la luz En mi serenidad quisiera que estuvieras tú